Todo bien, todo mal, todo mundo viendo así, como ves que es lo que tienes, cocines en ese lugar. Todo bien, todo mal, todo mundo viendo así, como ves que es lo que tienes, cocines en ese lugar. Todo bien, todo mal, todo mundo viendo así, como ves que es lo que tienes, cocines en ese lugar. Todo mal, todo mundo viendo así, como ves que es lo que tienes, cocines en ese lugar. Todo bien. Todo bien, todo mundo viendo así. ¡Gracias! Todo bien, todo bien, todo bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.